Atención conductores, este lunes festivo aplicará nuevamente la restricción de movilidad desde el oriente y hacia la ciudad de Medellín. Entre las cinco de la tarde y las ocho de la noche, el túnel de oriente estará operando en una sola dirección con el fin de facilitar el plan retorno. Esta medida también se aplicará en la vía Las Palmas, en los sectores de Don Diego y Carabanché. En esta vía habrá un cierre desde la Glorieta de Sancho Paisa y el Puente de la María en sentido Medellín. Como ruta alterna para ingresar al municipio del Retiro, estará habilitada la vía La María, mientras que para llegar a La Ceja y a La Unión, el paso será por el sector de Pantanillo.